Música Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidas a esta cuarta charla de El Icon, que lleva por título Cultura de la Paz, Resiliencia y Responsabilidad Social. Antes de iniciar, quiero recordarles la dinámica de las preguntas que llevamos aquí en El Icon. Estas son al final de la charla, después de una actividad que tendremos también. Y recordarles que al ser un evento grabado, deben hacer uso del micrófono para que su pregunta quede registrada. Cedo el uso del micrófono a la maestra Ingrid Pérez Tangasi, quien presentará a los dos invitados de este sábado. Muchas gracias, Clara. Buenos días a todas y a todos, sean bienvenidos el día de hoy. Y el día de hoy me da mucho gusto presentar a dos profesionales de la salud muy exitosos y a quienes además les tengo un profundo cariño. Dicho esto, presento al doctor Peter Berliner, quien ha sido distinguido por la Universidad de Arthaus, Dinamarca, con el profesorado en Psicología Comunitaria, que es el título de más alto rango de cátedra en ese lugar. También le ha sido otorgado el profesorado en Psicología en la Universidad de Groenlandia, y Lissima Tuzarfic. Es docente invitado en la maestría de Intervención en Crisis en la Universidad UNIVE de Santo Domingo, República Dominicana, donde imparte la materia de intervención psicosocial en desastres naturales y desastres de violencia organizada. Gestoría de proyectos de educación sexual integral para capacitación de profesionales y estudiantes de la salud, trabajo social, psicología y pedagogía. Atención a grupos de sobrevivientes de violencia sexual, tanto en comunidades vulnerables como en espacios institucionales educativos, hospitales y organizaciones no gubernamentales. Es director del proyecto psicosocial SIUNISAC, que se ha desarrollado desde hace seis años en distintas comunidades de Groenlandia, y cuyo objetivo es trabajar con grupos de adolescentes para proteger sus derechos humanos. Fundador del Centro de Investigación y Práctica de Estrés y Trauma Multietnico en la Universidad de Copenhague. Cofundador del Máster Internacional en Manejo del Desastre en la Universidad de Copenhague. Y cofundador del Centro de Investigación Nacional de Dinamarca para la Intervención de Desastres Naturales y o Desastres Causados por el Hombre. Miembro y consultor de la Cruz Roja Internacional como especialista en intervención psicosocial. Investigador en psicología social y comunitaria, especialmente en apoyo psicosocial en comunidades afectadas por la violencia organizada y en el tratamiento de sobrevivientes de la tortura y familias traumatizadas. Consultor de Naciones Unidas, Save the Children, Cruz Roja Internacional, Sistema Psiquiátrico de Dinamarca y Groenlandia y el Centro de Investigación y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura en Copenhague, Dinamarca y Groenlandia. Experiencia de campo en construcción de la paz e intervención psicosocial en zonas de conflicto, incluyendo México, Groenlandia, Kosovo, Honduras, Guatemala, Filipinas, Líbano, India, Rusia, Cisjordania, Polonia, Jordania y Dinamarca. Es también supervisor, investigador y evaluador de programas psicosociales diseñados específicamente para aplicación en escuelas, cuyo objetivo es fortalecer la resiliencia social en las comunidades educativas, el bienestar, la colaboración, la resolución pacífica de conflictos, el aprecio entre los estudiantes, el apoyo socio-afectivo, la concentración y el rendimiento académico de los estudiantes, con el objetivo de construir ambientes de aprendizaje seguros y de convivencia social pacífica. Experiencia en Polonia, Groenlandia, Kosovo, Palestina, Dinamarca y México. Bienvenido, profesor. Gracias. De igual forma, les presento a María Elena de Casa Soberón, quien es profesora asociada externa de la Universidad Ilissi Matusarfic, Universidad de Groenlandia. Psicóloga clínica y comunitaria, psicoanalista, poeta y activista social en redes de ONGs en México. Fundadora y facilitadora de los talleres psicosociales del proyecto CUNISAC Groenlandia para Adolescentes, en Tasilac y Manitzok. Y profesora en la licenciatura de trabajo social en NUC. Con una aproximación psicosocial práctica y experiencial, tiene más de 30 años haciendo trabajo comunitario y grupal con población vulnerable. Supervisora y consultora de varias ONGs y de instituciones gubernamentales en Aguascalientes. Profesora de introducción al psicoanálisis freudiano y lacaniano. Psicología transpersonal y comportamientos culturales en la UCA Campus Aguascalientes. Feminista con especialidad en educación sexual en un marco de derechos humanos y resiliencia social. Fundadora del proyecto Educación para la Paz UCA Campus Aguascalientes, cuya duración fue de 10 años y que enmarcó diversos talleres certificados con un enfoque psicocomunitario, basado en los derechos humanos, dirigido a la población civil en general, y cuyos principales integrantes fueron profesionales de la educación, la psicología, el trabajo social, las leyes y trabajo de la salud. El programa abarcó educación sexual integral, resolución pacífica de conflictos, creatividad colectiva, ciudadanía y democracia. Activismo, activismo social, responsabilidad social, resiliencia laboral, derechos de la infancia, derechos de las mujeres, derechos de la diversidad sexual, derechos sexuales y reproductivos. Todo ello con el objetivo de promover el ejercicio efectivo de los derechos humanos en intervenciones educativas, clínicas y comunitarias, así como la construcción de espacios de paz. Bienvenida, Elena. Gracias, Ingrid. Gracias. Gracias. Muy bien. Ok. Gracias y gracias a todos. Para venir a todos y todas. Yo tengo que hablar un poco en inglés, porque mi español es muy limitada. Así que hablaré un poco en inglés y luego Elena no tradirá, pero ella seguirá lo que estoy diciendo. Voy a hablar en inglés y Elena va a traducir y va a comentar más de lo que él diga. Sí, siempre digo que Elena lo va a hacer mejor que lo que yo podría. Sí, vamos a hablar muy brevemente porque queremos que todos ustedes participen y porque vamos a hacer un ejercicio en donde nos va a dar claro cuál es el centro del trabajo que nosotros hemos hecho por años. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a hablar un poco para empezar. Si tenemos tiempo, vamos a mostrar un pequeño film. Vamos a hablar un poco al principio. Vamos a enseñarles un video corto. Sí, y luego vamos a continuar con la actividad. Y luego vamos a hacer una actividad. Entonces, voy a empezar por decir que muchas gracias por esta maravillosa presentación. Bueno, empiezo dándoles las gracias por esta presentación. I saw like all my life passing quickly in the... Vi mi vida pasar rápidamente mientras leía Ingrid. Y creo que lo que voy a hablar ahora es todo lo que les voy a hablar es lo que yo aprendí en ese recorrido, conviviendo con todas estas personas en estos proyectos. Toda mi vida estaba ocupado por el problema de la violencia. Porque soy tan mayor que en mi familia la Segunda Guerra Mundial alcanzó a mis abuelos y a mis padres. Sí, mis abuelos de esa generación pelearon en todos los lados de la Segunda Guerra. Felizmente no se mataron entre ellos. Porque nunca se encontraron en el campo de batalla. Pero, en realidad, lo pudieron haber sido. Porque algunos de ellos estuvieron en las mismas batallas. Pero lo sorprendente, un poco antes de que yo naciera, es que después del campo de batalla se podían sentar juntos en la misma mesa para comer. Como una familia. Aunque tenían diferentes uniformes y estaban en diferentes bandos. Y esa historia es muy fuerte en mi historia transgeneracional. Entonces, siempre estuve ocupado por esta historia de violencia. ¿Cómo es posible que sigamos peleando así, que nos matemos, nos peguemos? ¿Cómo es posible que sigamos peleando así, que nos matemos, nos peguemos? Y luego, ¿cómo es posible que sigamos peleando así, que nos explotemos unos a los otros. Entonces, yo estaba muy ocupado con eso. Todo eso siempre estaba en mi mente. También, como lo hiciste, vi fotos de pequeños niños que morir. También, como seguramente todas y todos ustedes, veía las fotografías de niñitos y niñitas famélicos muriendo de hambre. En ese tiempo, sobre todo, era en África. Y era tan obvio que era causada por la violencia y la guerra. Y para mí, bueno, era obvio que esta hambruna era causada por la guerra y por la violencia. So I said, when I was six, seven years old, I said, I want to make a difference. Cuando tenía seis, siete años, entonces dije, yo quiero hacer una diferencia. And I said, I want to become a medical doctor. Quiero ser un médico. And go and help these children. Y ir a ayudar a estas criaturas. Pero, rápidamente, era tan mal en matemáticas que acabé siendo un psicólogo en vez de médico. Por lo cual, estoy muy orgulloso y feliz. So, after finishing my education, I worked in Greenland, and I was born in Greenland. I'm very happy to know two, maybe more, cultures. Estoy muy feliz de conocer muy bien estas dos culturas, Dinamarca y Greenlandia. I was also very happy to be born into this community of what we call indigenous people. También estoy muy feliz de haber nacido en una comunidad de personas indígenas. Because I think I have learned a lot from that. Porque yo aprendí mucho de ellos. También aprendí lo que significa estar como lejos o a distancia o remoto de todo el demás mundo, ¿no? De todos los poderes o los centros de poder. Y entonces, empezar a decir, no, 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 this, exactamente where we are now, that is the center of the world. Y aprendí, aunque la perspectiva es todo lo demás está lejos, aprendí que donde, exactamente donde yo estaba, también era el centro del mundo. Later, I came back and I worked in the university at that time in Greenland many years ago. Después, después, años después, regresé a Greenlandia, trabajé en la Universidad de Greenlandia. People, students at the university, they were not allowed to speak the Greenlandic language. Las estudiantes en la Universidad de Greenlandia no se les permitía hablar en Greenlandés, en Inuit. They were not allowed to develop their own ideas. No se les permitía desarrollar sus propias ideas. Because what we can call the imperialism of Denmark. And everybody said, these stupid students, they are very, very stupid. They cannot understand anything. Y las voces que corrían era como una crítica desde, pues sí, desde el imperialismo. Es que estas estudiantes son muy tontas, no entienden nada. Immediately, when you start to use the local culture, the local language, the life stories of people, and the visions and the desires, they are super great students. Pero cuando tú empiezas a escuchar las historias locales, los sueños que tienen esas estudiantes o esos estudiantes, local stories, sus deseos, sus visiones del futuro, tú empiezas a aprender algo que realmente tenías puntos ciegos horribles por un prejuicio de discriminación. Entonces, uno de los aprendizajes que tuve es muy fácil cambiar un ambiente violento hacia un ambiente donde podamos vivir todas y todos de una manera más beneficiosa. Sí, y ese es mi principal mensaje hoy, es más fácil de lo que hemos creído o de lo que las violencias nos han hecho creer, cambiar los ambientes a convivencia pacífica. Luego, después, trabajé para la fuerza policía en Dinamarca, como psicólogo. Y trabajamos con cómo hacer el abuso de poder en el lado de la policía menos. Trabajamos enfocándonos en cómo lograr que el abuso de poder que hacía la fuerza policíaca se transformara para transformarlos en oficiales de la paz. Sí, exactamente. Entonces, nuevamente, fue muy simple. El mensaje fue... En vez de pegarle a la gente o llegar con violencia, Escúchalos, aprecialos. Sí, haz un diálogo. Haz un espacio de diálogo. Enfóquense en las soluciones. Como dijimos, luchar con la gente o contra la gente lleva mucho tiempo, sale muy caro a nivel económico, nadie gana. Así que, viste la situación es mucho más fácil de hablar con la gente y encontrar una solución. Las situaciones de conflicto se solucionan mucho más fácil abriendo espacios de diálogo. En el diálogo, lo más importante es la escucha y tratar de construirnos como sujetos empáticos para poder, en todas las instituciones, desde la familia, las instituciones educativas, que finalmente familia y educación son las instituciones que forman o no una ciudadanía democrática, personas que entiendan lo que es la justicia social, lo que es la empatía, la no discriminación. Es ahí donde formamos, ¿no? Este concepto de humanización. Y entonces, es mucho más fácil. Pero las violencias están tan arraigadas y tan naturalizadas, que ni siquiera a veces se nos ocurre, ¿no? Que hay otras formas de abordar los conflictos. Entonces. Yes, and then we use the same method in mental hospitals. Ese mismo método lo usamos en los hospitales psiquiátricos. Where you had a high level of violence in between staff and patients. Donde en casi todo se ve un alto índice de violencia entre el staff de trabajadores del hospital contra los pacientes. También me sorprendió mucho cómo es fácil disminuir la violencia y lograr una convivencia, una coexistencia mucho más saludable. Aunque parezca, aunque nos parezca que esas personas son tachadas de locos o psicóticos y tal, a ellos les gusta ser tratados bien, ¿no? Y con respeto. Y les gusta ser escuchados. Sí, y quieren contribuir, además. Quiero decir, fui a Kosovo a un hospital y todo el staff se había ido debido a la guerra. Y en este hospital psiquiátrico, donde no había ni medicamentos, ni staff, ni enfermeras, nada. Muchísimos pacientes querían ayudarnos. Porque les pedimos ayuda y estuvieron dispuestos. Voy a terminar mencionando un último ejemplo. Una vez fui a Filipinas. Y nos encontramos con una comunidad formada por siete pueblos en Mindanao, en la isla del sur de Filipinas. Y ellos se llamaban a ellos mismos Espacios para la Paz. Esto pasó durante esta guerra civil interminable que era de alta y baja intensidad a cada rato. Y estos siete pueblos o baranguéis lograron muy pobres, paupérrimos, hartos ya de tres generaciones o cuatro, teniendo que dejar las granjas, los animales, bombardeaban escuelas, violaban a las niñas. Estaban ya hartos porque esto fue un rollo de una guerra de años, 40, 50. Entonces, I will explain it in Spanish, directamente para ganar tiempo. Entonces, cuando empezó otra vez a sonar las alarmas, porque venían las bombas y tal, esta gente se fue a refugiar y resulta que había tres religiones. Los católicos, los musulmanes y las personas indígenas lumads. El gobierno, que en ese momento estaba, era católico. Entonces, la milicia, los militares, los soldados, traían todo ese rollo. En Mindanao, muchísimo antes de ese gobierno, muchísimo antes, años y años atrás, las tierras no se repartían ni con notario, era de palabra de honor, ¿no? Y se repartían por palabra y entonces muchas personas que venían del oriente y que a lo mejor eran árabes o así, tenían sus tierras de generación a generación y cuando llega este gobierno decide que, pues como no tienen escrituras, ¿no? Les van a quitar las tierras y empieza todo este rollo y la propaganda que se hizo en la televisión y tal por parte del gobierno es que estos hombres y estas personas, por ser musulmanes, o sea, metieron la religión, no hay que ver, pues estaban de rebeldes, ¿no?, desobedeciendo. Y claro que se pusieron rebeldes porque le estaban robando sus tierras. Entonces, les llamaron los rebeldes, los guerrilleros y el gobierno siempre dijo que era porque eran musulmanes. Entonces, se empieza a hacer una imagen de un enemigo, se empieza a crear una imagen de un enemigo en base a la conveniencia de los dispositivos de poder y entonces, pues están peleando los soldados contra estos rebeldes y los lumats, que era la otra religión que da en el medio, porque todo esto se argumentó que era por las religiones, ¿no? Años después de que habían ya perdido generacionalmente casas, escuelas, carreteras, mercados, se juntan en un refugio y entonces empiezan a dialogar todas y todos ellos, oigan, nosotros nunca habíamos sido enemigos, teníamos matrimonios transculturales, entonces, en Navidad yo te invitaba a ti, amigo, no, que eres musulmán y venías y festejabas y luego tú me invitabas a lo tuyo y hemos bailado los bailes de los lumats, porque nos hemos creído que lo que nos enemista son nuestras religiones, eso no es cierto. Entonces, los musulmanes no son mis enemigos, ni los católicos, ni los lumats, el único enemigo es la guerra, el único enemigo es la violencia. Entonces, lo que tenemos que transformar es eso y tenemos que empezar por nosotros. Y entonces les hablaron a los líderes religiosos, de los musulmanes, de los católicos y de los lumats, y se pudieron hacer negociaciones, gente muy pobre, campesinos, sin recursos, y lograron decirles, mira, yo respeto tu trabajo, soldado, no estoy en contra tuyo, tú no eres mi enemigo, nada más que nosotros queremos que esto sea un espacio para la paz, entonces, pues si llegas aquí, sueltas las armas. Y también fueron con los rebeldes y les dijeron lo mismo, yo creo que ya estaban tan hartos de pelear por generaciones además, que empezaron a llegar a ese pueblito y soltaban las armas, bailaban, no sé qué, y luego se iban a matar afuera, ¿no? Y entonces otros seis pueblitos se les unieron, dijeron, enséñenos cómo lo hicieron, y entonces reconstruyeron los pueblitos y nombraron cada carretera espacio de paz, cada granja, cada animalito, cada niño y cada niña un espacio para la paz, hicieron una declaración de paz muy concreta y muy linda, se formaron todos en una carretera, se dieron las manos, y hasta hoy se respetan esos lugares, porque esto sigue de baja y alta intensidad. Entonces, ese proyecto donde Peter participó, es una fuente de inspiración para todas y todos nosotros, de saber que gente de lo más vulnerable que ha vivido durante años, bajo un constante bombardeo, violación, pudieron lograr un diálogo sencillo, no crean que era… y pudieron lograr espacios de paz, y lo que hicieron cuando reconstruyeron las escuelas, es que además de dar matemática a su historia, las materias más importantes durante toda la primaria y la secundaria, eran resolución no violenta de conflictos, era convivencia pacífica, era aprender a escuchar, era una educación sentipensante, no nada más el rollo como académico, en donde yo te muestro algo, tú lees el libro, yo te hago un examen, olvídenlo, era involucrar a las criaturas en la construcción de la paz, en la convivencia, en las aulas, respetar la naturaleza, respetar los animales, y entonces se logró algo que es como un ejemplo para el mundo, y de ese proyecto tenemos mucho que aprender todas y todos, sobre todo hoy en México, que estamos viviendo bajo cualquier tipo de violencias tremendas, y mucha gente está desesperanzada, o mucha gente se tira también a decir, bueno, no hay otro camino, pues también me tiro a la violencia, se normaliza la violencia, y dejamos de pensarnos como seres humanos, con posibilidades de crear espacios, donde se rescaten narrativas de dignidad, y narrativas de equidad, en donde entendamos, dejemos de ridiculizar la bondad o la ternura, porque la ternura es un concepto de resistencia, frente a las violencias, y la bondad lo es también, y pues desgraciadamente en ambientes hiper violentos, todo eso se ridiculiza, se dice que eso es cursi, que eso para qué, en las escuelas los maestros, ay no, los alumnos no son mis hijos, yo por qué los voy a cuidar, cuando sabemos que somos primer lugar en suicidios de jóvenes, aquí en Aguascalientes, ay no, qué horror las mujeres, por qué están gritando que quieren sus derechos, porque hay una inequidad horrible, y porque hay vejaciones y humillaciones brutales, y porque hay mucha injusticia social, entonces, el proyecto que hicimos de educación para la paz, en la Universidad Cuauhtémoc, que fue genial, porque hicimos comunidad, logramos convencer al dueño de la universidad, es una universidad privada, y al rector, que no cobraran a la gente, pero que se diera validez curricular, lo metieron al rubro de diplomados, pero pues no eran diplomados teóricos, que luego te hiciéramos un examen, era terapia grupal, porque no hubo una sola persona, durante los 12 años, fueron 12, no 10, que dimos los diplomados, duraban 6 meses, tú escogías si querías ir el lunes o el martes, y eran de 5 horas, nunca fueron 5 horas, nos íbamos 11, 12 de la noche, en vez de 9 de la noche, había grupos de 40, grupos de 18, grupos de 36, veíamos más o menos 180 personas por semana, cada grupo durante 6 meses fijo, y prácticamente era terapia comunitaria, o sea, fuimos más allá de la sistémica familiar, a sistémica comunitaria, porque la violencia no se puede trabajar teóricamente, o sea, qué raro, podemos leer lo que es la violencia, y entender lo que son las violencias, pero no hay quien se salve, no habemos quienes nos salvemos, de haber sufrido una opresión, por cualquiera de las violencias que existen, o lo más duro de reconocer, es que no habemos quienes nos salvemos de haber oprimido a alguien más, ¿no? Eso es lo más duro de reconocer, ya sea a los hijos, a los estudiantes, a los indígenas, a los pacientes en los hospitales, en fin, ¿no? Entonces, era un proyecto donde las narrativas de los integrantes eran lo más importante, digo, dábamos cosas que leer a la libertad de cómo quisieran leerlo, hicimos una subversión de lo académico en ese sentido, porque teóricamente no se puede romper la violencia, y teóricamente no se puede construir la paz, o sea, tú puedes leer lo que son los derechos humanos, mil tratados de la construcción de la paz, pero si no analizamos nuestras historias culturales, nuestras historias individuales, nuestras historias familiares, y cachamos los puntos de dolor que eso nos ha brindado en la vida, si hemos sufrido más o menos intensamente ciertas violencias, o si las hemos replicado, el dolor que da reconocerse y construirse como sujeto empático, pues no podemos avanzar, no podríamos avanzar, no se puede avanzar solo teóricamente, sería como una disociación brutal de nuestra humanización, porque somos seres históricos, y tenemos que historizar nuestra vida, aceptando que en nuestra vida ha habido violencias o que las hemos ejercido, para poder visualizar justo la solución a los problemas, y poder elaborar psíquicamente las emociones que eso nos brindó, o cómo esto se puede convertir, bueno, en trauma social, en trauma comunitario, en trauma familiar, en trauma individual, y el estrés postraumático, siento que la salud mental, todavía en nuestro estado, está muy descuidada, o sea, el rollo de la salud mental a nivel público, necesitamos como que hacer mucho más propaganda, hacer más programas de radio, más programas de tele, invitar a la gente a espacios donde puedan sanar su dolor, y donde puedan entender cómo hacer el cambio de mentalidad, que cuesta mucho trabajo cualquier cambio, por más esperanzador que sea la meta a la que queremos llegar, cambiar significa una ruptura de una identidad, si tú estabas acostumbrada a algo y creías que educar a tus hijos era no sé qué, o tú estabas acostumbrado a gritarle a tus empleados y creías que eso era la autoridad, cambiar ese chip mental cuesta mucho trabajo, porque se deja una identidad, toda identidad es una ficción, pero uno se arraiga, la identidad es un derecho, entonces el arraigamiento que hay en la identidad es dificilísimo de ser soltado, pero es muy posible, y cuando lo logramos entendemos lo que es la verdadera libertad de pensamiento, la disertación en la propia mente de, esto viene de aquí, esto me lo bebí culturalmente, porque los mandatos culturales, culturales de violencia en una cultura violenta, no los bebemos sin darnos cuenta, o sea, son introyectados inconscientemente y son replicados estructuralmente en las instituciones y en las violencias directas de tú a tú, y ni siquiera nos cuestionamos que eso sea violencia, o sea, juramos que así es la manera de vivirlo, entonces, para empezar a abrir los ojos y darnos cuenta de esto es doloroso, es muy doloroso decir, wow, o sea, yo estaba viviendo en un rollo que hasta ahorita puedo nombrar, le puedo, lo puedo historizar y me arrepiento, pero es la única manera también de construirnos como sujetas o sujetos empáticos, porque se está usando mucho que las terapias del perdón, pero yo digo que pedir perdón no es nada más decir, oye, perdóname, es de veras pasar por una convicción de saber el daño que hemos hecho a otro, o sea, de ver al otro, de darnos cuenta que el otro existe o la otra existe y que ha sufrido un daño que yo pude ocasionar, porque cuando sentimos empatía, sentimos el dolor por lo que le causamos al otro, entonces, si viene al caso, viene al caso el cambio, entonces viene el cambio, porque pedir perdón, pues en todo caso sería el cambio, no nada más bla, 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 entonces todo esto, este, el Manito que hemos trabajado, you want to explain about Manito? Briefly, les voy a explicar rápido lo que hicimos con adolescentes, que prácticamente llegamos al pueblo de Manito, que en Groenlandia, y es un pueblito de dos mil personas, y nos aventaron como a cuarenta chiquillos de doce, trece, catorce añitos, y en pocas palabras, la alcaldesa del pueblito y la directora de la escuela, nos dijeron, por favor, hagan algo con esto, así como si fueran lo peor de la sociedad, de estos chiquillos, y chiquillas, y así, no los aventaron. So Peter, you explain what happened in Manito? Very briefly, and then we will show the little video. We are in a community with a very high level of violence. Es una, un pueblo, es una comunidad con muy alto índice de violencia, a lot of violence against women, contra las, a violencia, mucha violencia contra las mujeres, a lot of sexual violence, muchísima violencia sexual, violaciones de niñas, sobre todo de niñas y de mujeres, también de muchos niños. a lot of alcohol abuse, abuso de alcohol, unemployment, desempleo, how to say that in English, tristeza, mucha depresión, tristeza, desesperanza, yes, and a lot of suicides, y mucho suicidio, un alto índice de suicidio. Y en algunas cosas parece lo que pasa en Aguascalientes, alto índice de suicidio, cada vez chiquitos y chiquitas más jóvenes, somos primeros lugares en abuso sexual infantil dentro de las familias, está muy fuerte. Y como Elena dijo, nos invitaron a nosotros y a otras personas a venir, porque nos dijo, ayúdenos a hacer algo con estos adolescentes. Y nos invitaron porque antes de eso habíamos sido parte de otro programa comunitario, también en Groenlandia, en un pueblo que se llama Bamut, que fue muy exitoso ese programa, porque la comunidad quiso cambiar, y ellos empezaron el movimiento comunitario para erradicación de la violencia, no fue el gobierno, ni la justicia, fueron los jóvenes, estamos hasta el gorro de esto, y entonces empezaron a llamar gente para que los ayudáramos. Sí. Entonces, en ese programa, la violencia se redujo tan mucho, que en Manitok, ellos decían, ven y hagan algo. Entonces, en el programa de Bamut, la violencia se redujo de tal manera, que este Manitok, el otro pueblito, nos pidió que hiciéramos un programa igual o similar. Entonces, por supuesto, no vamos a ir allí para hacer algo, nosotros nunca llegamos a las comunidades para hacer algo, o como sabiendo algo, sino nos sentamos y empezamos a escuchar, empezamos a convivir, es como una estancia. Empezamos a dar las gracias, porque nos bien vienen, pero queremos conocer a la gente, y queremos como convivir con ellos un buen rato, como abrir diálogos conversatorios, Este video que van a ver, es parte del programa, y lo hicieron estos adolescentes, con la primera generación, estuvimos tres años y medio, la mayoría de estos 40 adolescentes eran presuicidas, se metían ciertas drogas, abuso del alcohol, embarazos no deseados, todo lo que, y cuando llegamos, el primer día, se salían por las ventanas, se aventaban agua, decían groserías, y nosotros simplemente estuvimos sentados, sentados, observando. Cuando regresaban, de haberse salido por la ventana, decíamos, qué bueno que ya volviste. Cuánta energía tienen, en vez de, como ya los tenían catalogados de lo peor, y no, ellos estaban sintomáticos, y los jóvenes son síntoma, de lo que hemos hecho los adultos. Entonces es bien fácil, ser negligentes con los niños y las niñas, patearlos, no escucharlos, y cuando entran a la adolescencia, y se ponen rebeldes, también es bien fácil decir, es que, ve cómo son ellos, y nunca sernos responsables nosotros. Entonces, fue muy lindo y divertido, no tienen ni idea, a los tres años y medio, ya había chavitas que se querían ir a estudiar español, porque había chavitas que empezaron a ayudar a sus mamás, que no habían podido salir de la opresión, de la violencia. Fue súper bonito, hicieron canciones, hicieron una película de cine, para erradicar el bullying dentro de la escuela, cuando ellos eran los primeros buleadores, digamos, o acosadores, hicieron campañas del uso del preservativo, para la prevención de embarazos, y de infecciones de transmisión sexual, y ellos, llevaban el micrófono, ellos de 12, 13 años, les hacían las entrevistas a los adultos, les preguntaban, tú usas condón, no, no, no uso condón, ¿por qué no seas irresponsable? Sabes que el condón sirve. O sea, ellos empezaron a hacer una actividad de transmisión educativa, a los adultos y a las adultas, y en las juntas de todo el pueblo, que acudían los adultos, las adultas, maestros, abuelos, bomberos, todo el mundo, ellos eran los encargados del micrófono, y les explicaron lo que ellos habían aprendido, y lo retransmitían. Fue un programa súper bonito, es, porque todavía estamos yendo a Manito, son pueblos muy chiquitos, aquí lo que pasa es que si vas a una colonia donde hay mucha vulnerabilidad, pues de entrada mínimo, son 10 mil, 12 mil habitantes, tenemos colonias muy vulnerables, que a lo mejor son 28 mil habitantes, y el recurso más importante que se necesita somos nosotros, porque puedes hablar de si hay dinero para, o no para invertir en las comunidades, mandan a dos trabajadoras sociales a atender mil personas, es bien difícil, pero si la población toda, si todos despertáramos, haríamos mucho más fácil el trabajo, o sea, porque cada ambiente en el que estamos lo podíamos ir transformando, y les juro que les podría sonar a utopía, pero es mucho más fácil vivir pacíficamente que vivir en la violencia, el costo que nos ha dado a nivel psíquico, a nivel de convivencia, a nivel de vínculos, a nivel económico, la violencia es carísima, en todos los aspectos, y cuando estamos en ambientes de conversación, a gusto, en donde confiamos los unos a los otros, nos apreciamos, respetamos las diferencias, no juzgamos, la vida, empezamos a entender muy bien, el sentido de la vida, la gente está perdiendo la esperanza y el sentido de la vida, porque estamos enmarcados por una cultura hiperviolenta, y bueno, estamos tan acostumbrados que ya ni siquiera sabemos que es hiperviolenta, pero es hiper, el abuso sexual infantil, y la violación contra las mujeres, ya está catalogada como crimen de lesa humanidad, como arma de guerra contra las mujeres y las niñas, y como un genocidio, en Groenlandia ya se conceptualizó como un genocidio del alma de las niñas y los niños, el abuso sexual, y es algo que aquí, con todo respeto, seguimos batallando, y la discusión es tan bizantina como la gente se sigue planteando, si es una grosería decir condón, cuando es el apellido del señor que los inventó, o sea, estamos como viviendo en una fantasía, se hacía de conceptos súper equivocados, y se nos está yendo de las manos lo más importante, que es que salvemos a las siguientes dos generaciones, porque el concepto más increíble de resiliencia social, es que hoy los que, las personas que estamos ahorita, como en esta generación de adultos, podamos proteger los derechos de dos generaciones más, eso sería la resiliencia social, en Estados Unidos se usa mucho hablar de la resiliencia individual, de tú puedes, tú puedes pasar los obstáculos, y la verdad es que nadie de nosotras o nosotros podemos pasar ningún obstáculo a solas, quien crea que pasó a solas, tendrá que re-historizar y ver que tuvo una mamá amorosa, o un maestro amoroso, o gente que lo rodeó antes o en ese momento, no podemos solos, somos seres sociales, y necesitamos crear justicia social, y la indiferencia de la población frente a las injusticias que está viviendo en México, sí es impactante, sí tendríamos que unirnos, y no es tanto, así se los digo la neta, partido político, no, es unirnos en la humanización, yo nunca he entendido por qué no podemos hacer todavía una manifestación que diga por la paz, por esto, por lo otro, sí, claro, no cada quien, sí, pero que todas y todos de cualquier partido político, de cualquier religión, que respetemos las diferencias y nos unamos y decir, no es posible esto, queremos marchar por la paz, queremos como ciudadanía, en una democracia, hacer una declaración de paz nosotros, un manifiesto de la paz, porque podemos, porque nacimos, porque somos, estamos inscritos en todas las declaraciones, y este, todos los protocolos de los derechos humanos, ¿no? Y porque la ciudadanía, sí tiene un poder, tenemos un poder, pero hay mucha división de partidos, de religiones, de iglesias, y no nos damos cuenta que se nos va de las manos, un techo más alto que es lo que hicieron en Manitoc, se juntaron, lograron esto, ¿y qué creen que hicieron con el disque pretexto de las religiones? Hicieron como un techo, con ventanas, con paredes abiertas como esto, en donde antes de irse a la mezquita, o a la iglesia católica, o los lumas a bailar y a hacer su ritual, se juntaban todos, con todas las religiones, hicieron una pequeña oración de cuatro, ¿cómo se llama ahora? De cuatro renglones, diciendo, este es el techo que cubre todas nuestras religiones, el techo es el amor, el techo es la consideración por el otro, es el respeto a las diferencias, y porque tenemos este techo, somos una comunidad, y porque respetamos eso, tú puedes irte a la mezquita, y tú a la iglesia, y tú a tu ritual, y lo lograron, y era gente súper vulnerable, en pobreza extrema, sin estudios universitarios, sino con una avidez, de encontrarle sentido a la vida, y que esta lucha de competencia, por quién es mejor o quién es peor, se acabara, porque ellos antes de toda esta guerra civil, habían vivido transculturalmente, pacíficamente, y los conflictos que había, porque somos los seres humanos generadores de conflictos, se solucionaban, no vayan a creer que la paz es la ausencia de conflicto, la paz es la intención bondadosa, de unirnos para solucionar los conflictos, y que esa solución, acabe dignificando a todas, y todos los que estamos en el conflicto, eso sería, y este, ¿qué más va a ser? Vamos a poner el video, vamos a poner el video, porque usamos mucho la escritura, como bien social, como un artivismo, pero también la fotografía, en Greenlandia tenemos dos colegas, que hacen periodismo con fotografía increíble, y denuncia a través de la fotografía, y ellos han enseñado también, en Greenlandia es con la foto, y también con la escritura, pero ellos hicieron las fotos, los chavitos, que era un retrato de la comunidad, dáanse de cuenta, y entonces los enseñaron a hacer la foto, a usar la cámara, a poner estas cosas de atrás de colores, se llamó a todos, llamaron los chavitos a toda la comunidad, invitados a que iban a tener su retrato, podían llegar con el perro, con el uniforme de soldado, de bombero, podía llegar con la abuelita y decía ruedas, y eran los niños, los que sacaron los fotógrafos, los que sacaron las fotos, se les enseñó a ponerles lámina, se hicieron formatos grandes, se hicieron tendederos en la calle principal, se pusieron las fotos, y se invitó a toda la comunidad, una merienda, vinieron los músicos oriundos del lugar, cada quien llevó comida, y se hizo comunidad, a través de usar la fotografía, para una reunión social, en donde se olvidara todo el mundo, de creer que las diferencias son negativas, entonces el video trata de eso, se los vamos a poner. ¿Dónde está? Ah, no sé si desde atrás lo vayan a poder ver, no sé, por la luz. ¿Esa cortina la cierro? ¿O sí se ve? A ver. ¿Sí? Vamos. No, ella va a cerrar esa cortina. No. 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 Bueno, mientras pasa lo de la cortina, quiero decirles que después de los 13 años en la UCA, con estos diplomados, muchísima gente, y aquí hay gente presente que participó, la gente iba este año, y hubo gente que fueron los 13 años, que ya tienen post-postdoctorado. Esas personas empezaron a cambiar las aulas, había muchísimos maestros y maestras de escuelas federales, dueños de escuelas privadas, empezaron a cambiar el ambiente de su aula, o cuando, si eran enfermeras, lo que pasaba en sus turnos con la enfermería, ¿no? O, este, trabajadoras sociales, o psicólogos y psicólogas, porque no vayan a creer que porque tenemos una profesión, estamos del otro lado, ¿eh? se replican las violencias desde cualquier profesión, o sea, es increíble como hemos naturalizado la violencia, y entonces, es un programa, fue un proyecto, verdaderamente democrático, podía ir, una persona que tuviera, primero de primaria, o podía ir un doctorado, claro que los más intelectuales, cuando llegaban y veían que era onda terapéutica, se decepcionaban mucho, porque querían leer a Michelle Foucault, que dices, pues ya lo leíste, o sea, y yo sí les di, pero no es que la violencia no se radica nada más leyendo, o sea, podría ser que te caiga un 20 tan grande que cambies, por, claro que un libro te puede cambiar, pero en la convivencia grupal, cuando tu grupo se vuelve red, es mucho más fácil, muchísimo más fácil, si ese grupo se hace solidario o sororo, si ese grupo empieza a aprender cómo escuchar sin juzgar, bueno, matamos prejuicios, nos cachamos en mil, hicimos mil cosas, el chiste es que la gran mayoría de estas personas pudieron no sólo cambiar algo en sus vidas familiares, personales, trato con los hijos o con la pareja, sino en sus lugares de trabajo, y esa es la tirada que Peter y yo les estamos queriendo transmitir, que es muy difícil construir la paz si nosotros no entendemos bajo qué violencias estamos viviendo, cuáles nos han oprimido y con cuáles hemos oprimido a otros, sinceramente Peter y yo lo vemos dificilísimo, porque detrás de todas las violencias hay un gran dolor, hay un gran abandono, una gran negligencia, la gente así súper violenta, o la gente muy violenta, neta si tiene una historia de mucha negligencia, de mucho maltrato, y nosotros podríamos llegar al corazón de ese dolor para que esa persona pueda humanizarse y decir, puedo amar la vida, entonces no, el tratamiento no puede ser sólo leyendo libros y haciendo exámenes, eso es nuestra posición, a lo mejor hay gente que dice, no, no hay que ver, Elena y no estamos de acuerdo y lo respetamos, pero es lo único que nosotros hemos visto, que funciona realmente como estos adolescentes, y aquí muchísima gente, o sea mucha mucha gente, que dijeron, ya no, o sea tenía hombres que decían, es que le pego a mi esposa, digo ya hay muchos foros donde podemos manejar estos dolores, pero lo que los queremos invitar es a que reflexione cada quien, cómo han vivido su historia, y si esa historia se narra desde el lugar de la víctima, porque muchos y muchas han sido víctimas, o desde el victimario, y cómo cambiar eso, en una narrativa desde la dignidad, y desde la esperanza de poder humanizarnos, porque toda gente violenta, o que actúa y replica la violencia, es porque no se acabó de humanizar, porque en su historia seguro hubo muchísimo dolor, y muchísimo maltrato, entonces la paz tiene que ver con llegar a estados más elevados, de una conciencia social, social, no puede haber paz si no pensamos en los demás, quien prenda un incienso y jure que por estar así, ya digo, puedes conseguir un equilibrio interno, pero hablando de un país, de una comunidad, de una ciudad, quien piense la paz como algo, un camino individual, qué raro, o sea, la paz no puede ser si no vemos al otro, y el otro siempre es un misterio, y es alguien por ser conocido, y que nos sorprende y nos maraville, no alguien entre el cual yo pongo mi prejuicio, y ya nunca llegué a conocerlo, ¿no? Y entonces hay discriminaciones, exclusiones, segregaciones, entonces ahí va el video, ojalá y les guste y lo puedan ver. Como que se detuvo, se desfasó el video del sonido, bueno, justo esto es la parte en donde vienen todos los de la comunidad, se cuelgan todos los retratos, los niños hicieron todo, se hace la merienda, todo el mundo lleva, y al final cada quien le regala su retrato al amigo, a la abuelita, a la abuelita, quien sea quien, y fue, digo, el objetivo no nada más es esto, hay un objetivo de transmisión, pero es una transmisión de educación psicosocial, no es una transmisión teórica de nada más de conceptos, es una transmisión de educación psicosocial, por eso también el abordaje a mucha gente se le hace más duro o difícil, porque cuando uno va a trabajar para la construcción de la paz, definitivamente uno va a trabajar con el dolor humano, definitivamente, y también con las historias alternativas, y con las capacidades que tenemos, para poder atravesar, dándonos la mano, pues las oscuridades a las que todas y todos nos hemos visto arrojados, por lo que fuera, por pérdidas, por tratos injustos, por perder el empleo, por lo que fuera, pero todo el mundo hemos tenido situaciones muy duras, y para Peter y para mí la resiliencia no tiene que ver con lo individual, tiene que ver como cuando cada quien pasamos por algo duro, haya gente alrededor, y haya habido, que te haya brindado amor, comprensión, porque esa fuente que está en tu memoria, son tus capacidades y tus recursos, para poder enfrentar, pues las problemáticas de la vida, o las pérdidas, o las heridas, o las opresiones, por eso es tan necesario que la comunidad sepamos prevenir, y la única prevención posible, y se me hace súper bonito, es tan obvio que hasta se ridiculiza, es que seamos buena onda, o sea, en serio, esa es la prevención, que en cualquier evento, en donde estemos, en cualquier momento, en cualquier foro, seamos respetuosos, tratemos a la gente desde la dignidad, que es como el principio más fundamental de todos los derechos humanos, no es la equidad, la libertad, la integridad, la justicia, y la dignidad, son los ejes fundamentales, pero la dignidad es el que amarra todo de todo, o sea, un ser humano al que se le pisotea su dignidad, y no confundamos dignidad con orgullo o narcisismo, la dignidad humana es lo que nos humaniza, porque tenemos cubiertas, no sólo las necesidades primarias de alimentación, casa, escolarización, sino las afectivas, y las culturales, los derechos culturales son como este foro, son súper importantes, y cada vez se quitan más las horas de arte, en las escuelas, y cada vez se quitan más deportes, como si nuestros hijos, o los niños y las niñas fueran máquinas, de que les metamos nada más conocimientos, para no sé qué exámenes, que dices, bueno, ¿qué no estamos viendo lo que está pasando? Es mucho más importante ahorita recuperar, la esperanza, tú pregúntale a los jóvenes, ¿qué quieres? No sé, ¿y cómo ves el futuro? ¿sabe? ¿y qué quisieras? Nada, la violencia que existe ahorita les está arrebatando, muchísimo la capacidad de crear esperanza, y una persona que pierde el sentido de la vida, fácilmente, pues se puede meter a todos los riesgos sin darse cuenta, ¿no? Y digo, si somos primeros lugares en suicidios, adolescentes, y ya infantiles. Entonces, esto es para recordarnos, que tenemos las capacidades hoy, nosotras y nosotros, de empezar a extender manos, en donde quiera que estemos, y por cualquier motivo, o sea, comportarnos humanizadamente, dejar de competir, dejar de pensar que es mejor esta religión que la otra, que es mejor no decir esto que decir lo otro, no, hacer un techo que nos cubra a todos y decir, bueno, tú crees en esto, tú crees en esto, tú no usas anticoncepción, tú sí, tú no quieres hijos, tú sí, o sea, las diferencias, pero todo eso, lo respetamos porque hay un techo de aprecio, y de sentido de pertenencia, que es importantísimo el sentido de pertenencia, para ser comunidad, que también se ha perdido, y hacemos subgrupos de, yo pertenezco a tal grupo, o yo pertenezco a tal otro, ¿no? Al grado de que en las mismas escuelas, si hay tres terceros de primaria, el A no se junta con el C, que dices, ¿qué onda con las competencias estúpidas, ¿no? Pero ese es el aprendizaje psicosocial que estamos derivando, no importa la teoría que estemos dando psicosocialmente, eso es lo que se está replicando, entonces la violencia estructural y cultural es algo que debemos de revisar, porque está tan arraigada que ni nos damos cuenta, ¿no?, de que la estamos replicando, en los foros educativos, en las familias, en todos lados. So, we are going to make, ¿quieren descansar, ir al baño y hacer, ¿quieren hacer un ejercicio? Bueno, primero les pregunto, si les gustaría, ¿de que formemos equipos y todo? Sí, ok, entonces si quieren descansar cinco minutos, ir al baño y por agua, café, no sé, y los esperamos, y hay que hacer, yo creo que son como 40 personas, ¿verdad? Como 50, si hacemos, there are 50, 8, de 10, sí, grupos de 6, 7 personas, no sé cuántos equipos salgan, como 7 equipos de 7 personas, y si sobran algunas personas, se incluyen, ¿no? Y pueden cambiar las sillas en circulitos, y cada equipo va a tener dos hojas de rotafolio, y un plomo. Ok, fíjense de qué se va a tratar. Ya algunos de ustedes lo han hecho, de los que fueron a los diplomados, como Paco, yo creo que lo han hecho, hola. Miren, cada quien ahorita va a pensar en su propia vida, una historia, en donde, no se sintieron seguros en un grupo. Piensen en una ocasión, perteneciendo a un grupo, donde no se sintieron seguros. Puede ser el grupo de carácter, el de primero de primaria, mis primos, o sea, un grupo de gente son de dos, a tres, a cuatro, a siete, a cuarenta gentes. La única historia, donde no se sintieron seguros o a salvo. Piénselo cada quien. Recuerden ahorita, si se te vino a la cabeza, lo que haya sido, el primero que se te vino a la cabeza. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora háganse cuenta que agarran una cámara de cine y se van a ir como a un close-up de una escena en ese grupo. ¿Qué pasó ahí entre la gente? Vamos a hablar de grupo. Que eso les hizo sentir no a salvo. ¿Qué pasó? Váyanse como una cámara. ¿Sí? Normalmente, cada quien escribe esta escena. Como no tenemos tanto tiempo, nada más la van a platicar a los demás. No están obligados a platicar si no quieren. Lo único que sí es que vamos a saber escuchar con todo respeto a quien se anime a platicar. ¿No? Puede ser que desde una escena que yo les he contado mucho que yo en quinto de primaria quería cantar y entonces quería hacer del coro y tocar la guitarra. Pero entonces mi voz era muy grave y apenas tenía nueve años y sabía la guitarra muy mal y te hacían como una audición o algo así. Ajá. Y entonces, pues claro que entré y había niñitas que cantaban muy agudo, muy bonito y yo ya empecé a tener mucho miedo y dije, pues no. Y a la hora que toqué, pues, grrrrrang y así. Y entonces yo por dentro no, 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 no me van a meter al coro, no me van a meter. Y entonces, la maestra, las niñitas se me quedaron viendo y dos me hicieron así. Y entonces yo como que sentí y la maestra dijo, vuélvelo a intentar y yo, mmm, sí me pusieron como los platillos que nada más al final, ¿no? Pero pertenecía, o sea, lo que yo veo, ¿qué ven en ese grupo? Ya les dije una historia X, ¿no? Pero, ¿qué pasó ahí entre nosotros? Me escucharon, creyeron en mí, la maestra que fue el apoyo, inspiró a las otras a que me motivaran. Entonces, según van hablando la historia, alguien en cada equipo va a escribir en una de las hojas grupo, este, este fue, lo que les conté ahorita fue grupo seguro, perdón, grupo inseguro, ¿no? Hubiera sido, me sacaron, me dijo, qué mala voz tienes, cómo te atreviste a venir, tú no sirves para cantar jamás en la vida, ¿no? Y todas las demás burlándose y entonces, entonces, alguien de cada equipo decidan quién quiere escribir porque según yo conté la historia, ustedes van y comentando, ah, hubo amistad, hubo solidaridad o sororidad, hubo comprensión, hubo empatía y apuntan a más las categorías empatía, comprensión o hubo burla, hubo prejuicio, hubo crítica, hubo golpes, ¿no? Hubo negligencia, según las historias que contemos, ahorita es de grupos inseguros, en cada equipo decidan quién quiere contar algo y quién va a escribir y a la de tres empezamos y pueden hablar todos, nada más que, así como yo hice la historia chiquita, háganla así chiquita con lo más importante, porque somos muchos y vamos luego a hacer los grupos seguros, una, dos, empecemos, empiecen a hablar y vamos a ir pasando. ¿Puede ser en el trabajo, en un hospital, algo que te ha pasado, en la familia, en donde sea, que tú hayas sufrido X momento de violencia y te sentiste en peligro o no a salvo? ¿Me oyen? Así. Bueno, esta parte concluye, porque ya se nos está el tiempo, entonces ahora fíjense, en la otra hoja, ahorita que ya agarraron esta onda, piensen rápidamente en un grupo seguro, donde se sintieron a salvo, traigan la cámara, vayan a la escena y qué pasó entre ustedes, como tú dijiste ahorita de tu esposo, no, qué pasó que te sentiste protegida o a salvo o bien que podía ser tú. Rápido y nada más dos historias porque el tiempo ya se nos aventó, yo con mucho gusto si ustedes quieren, pero yo no sé si se puede, me podría quedar, ¿me entiendes? Pero no sé si ustedes pueden. Entonces, dos historias de grupo seguro y saquen las categorías para poder cerrar este ejercicio que es muy bueno. Una, dos, tres. Perdón la interrupción, cuando hablen de grupos seguros y se los imaginen, sientan el cambio emocional que sucede en ustedes en este momento. De haber navegado por esta inseguridad, cuando piensas en algo que te humanizó, tú ahorita mismo mientras lo cuentas vas a sentir ese cambio emocional. para hablar y cincuenta para escuchar. Exacto. Escuchar es la parte más importante del diálogo. Para acercarse al otro hay que saber escuchar. No contestar de inmediato por, si no es competencia. Adelante. Empezamos primeramente llamándonos Grupo Empático. No, el inseguro. Primero el inseguro. Perdón por mi inseguridad. Una compañera habló de discriminación y racismo. Genofobia. vino xenofobia, rechazo, sumisión, obediencia, impotencia, inseguridad, coraje, ridiculización, burla, crueldad, angustia, temor, miedo, vejación. En resumidas cuentas esto viene porque todo lo aprendimos el miedo, el temor, el pavor de la influencia de nuestros padres. Nos transmitieron los miedos, la angustia, la inseguridad, coincidimos todos en que reconocemos esta inseguridad, reconocemos esta angustia desde temprana edad. Ok. Ya sabemos lo que nos pasó después en la escuela, en los trabajos y decía es lo que aprendí en mi infancia. ¿Quién me enseñó esto? Mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis primos y la sociedad en donde vivíamos de pequeños. Una sociedad negligente que no mete las manos por los derechos de la infancia. Entonces, este problema que traemos nosotros, que ya somos adultos mayores, no es nuevo. Los miedos, los conflictos que tenemos son miedos desde la infancia que nos transmitieron todos nuestros familiares. Ok. ¿Sigo? Sí. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, esto es lo que es el grupo de inseguridad. Ok. Un aplauso. Pero fíjense en las emociones que esto alza. O sea, es vivir del nabo sin calidad de vida. es deshumanizarnos. Muchas gracias. Este equipo. Gracias. Yo mismo, que yo sí me entiendo la letra. Lo que nosotros descubrimos en este, en los relatos, fue una etapa bien simbólica, en la etapa de la secundaria, mayoritariamente, encontramos la burla, la violencia, discriminación, incluso en otros países, la injusticia, la humillación, el rechazo y la división, la intimidación y la amenaza, prejuicio, lo que genera prejuicio y culpa, abusos de poder, mobbing o el acoso laboral, sufrimos robos, tuvimos confusiones y hubo algo que coronó todo eso, que eran las suposiciones y experimentamos miedo, impotencia, desesperanza, ansiedad, estrés, postraumático, inseguridad y nos sentimos intimidados, amenazados y la generalidad de todo eso es dolor, dolor, mucho dolor. Gracias, gracias. Bueno, en el caso de nuestro grupo es un grupo de varias edades y todo lo que nosotros, las historias que se compartieron tuvieron que ver con la cuestión familiar, los trabajos y las cuestiones muy individuales con nosotros como personas. En el grupo inseguro encontramos incomprensión, miedo, desconocimiento, o sea, no nos conocen, falta de empatía y prejuicio que eso también nos lleva a que hagan juicios de nosotros antes de siquiera saber quiénes somos, la injusticia sobre todo es en la cuestión laboral, el abuso de poder y la impotencia porque en ocasiones la violencia viene de las autoridades en los trabajos que no ven al ser humano sino ven nada más a alguien que está trabajando sin parar, la no flexibilidad, la inseguridad, incluso hubo una historia de machismo también muy arraigado de que uno como mujer no puede ni siquiera dar su opinión porque no está bien visto, el aislamiento, eso provoca que nos sintamos aisladas, la falta de sororidad y el apoyo en una cuestión también de mujeres que cómo es posible que entre nosotras también ni siquiera nos apoyemos, la falta de comunicación que también es muy importante cuando uno está en un grupo vulnerable y los malentendidos y los chismes que también son terribles así como los prejuicios que ya lo habíamos por ahí mencionado. Eso fue lo que trabajamos. Gracias, bravo. Bueno, nosotros también encontramos situaciones de violencia sobre todo en la infancia y en la adolescencia, encontramos situaciones en las que socialmente nos sentimos inseguras, en las que en la escuela nos sentimos inseguros y prácticamente eso, pero también dentro de las situaciones inseguras encontramos que casi todos relatamos una salida y una persona que nos dio la mano en ese momento para poder salir de la… A ver, lee la cita. Exclusión, rechazo, miedo, violencia física, secuestro, amenaza de muerte, robo, soledad. Bueno, esto fue lo que… lo positivo que encontramos de esa situación que fue esperanza, inteligencia para salir de una situación peligrosa, redes para salir de un trauma. En otra situación negativa encontramos desesperanza, desilusión, violencia, dolor, humillación, rechazo, pero valentía también para poder salir. Agresión, en otra situación, falta de empatía, pero también la salida que fue empatía, decisión, carácter y en otra de las situaciones encontramos rechazo, discriminación, miedo y la salida fue compañerismo e inclusión. Muchas gracias. Bravo. Bueno, nos faltó tiempo para seguir escuchando, pero nosotros encontramos en una situación tristeza, acoso, discriminación, indiferencia social, ridiculización, inseguridad, la replicación que hablábamos de la violencia, carencia de solidaridad, en otra encontramos como denigración, sentir inseguridad, hambruna también, abandono, la vida en riesgo, la indiferencia, el miedo, el enojo hacia las personas también y con uno mismo, en otro encontramos el abuso, la falta de solidaridad, el no respeto a la dignidad, el ser pisoteado, atacado, violentado y pues ya leyendo, bueno, viendo los demás nos faltaron muchísimas porque no se acaba, humillación, la salud mental, violencia psicológica, violencia de género, que quiere decir mucho, violencia psicológica, abarca todo y la de género, porque todavía estamos en un país, hay que tiene eso que ver, porque hablan de equidad de género, que dices, perdona, falta información, falta formación en justicia social, falta mucho, pero las buenas noticias es que podemos generarlo nosotras y nosotros, porque de que falta, falta, bueno, apláudanse mucho porque ahora vamos a ir a grupos seguros, grupos seguros. ¿Qué es la diferencia de lo que se siente nada más de pasar de un lugar a otro? Bueno, nosotros encontramos muchos grupos de apoyo, de defensa, de solidaridad, de empatía, encontramos a la risa y a la felicidad como un elemento para hacernos sentir seguros, el acompañamiento, el respaldo de las personas, la sensación de seguridad, los cuidados y la amistad. Claro, bravo. Grupo seguro. Bueno, nosotros encontramos ya después la seguridad que está bien ser tú, sí, o sea, tal como eres, está bien, confianza, confianza en uno mismo, el acompañamiento que es sumamente importante estar, sobrellevar, ¿no?, con alguien, valor, orgullo, orgullo, el orgullo aquí de sentirse, ¿no?, como valorada de lo bien que uno hace, la satisfacción, la alegría, el amor, agradecimiento por lo que hacen por ti y entonces ya uno mismo es agradecido y entonces quieres tú también replicarlo, ¿no?, en ese aspecto. La visión, la visión que unos tienen de una persona, o sea, que no solamente ver, ah, pues mira, eso lo hace bien, sino bueno, ¿qué más puede hacer y lo bien que lo puede hacer? Ver el potencial, decir lo positivo que es muy importante, bondad, aprecio, respeto, empatía, sororidad, las redes de afecto y las redes sociales. ¡Bravo! 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 Muy bien, amiga, la verdad. ¡Ah, ya! Redes sociales. Eso, bravo. Venga. ¿Quién lee? ¿Quién lee? ¡Uh! ¡Uh! A ver, maestra, ¿de más? Bueno, nosotros encontramos en nuestra, en nuestro grupo, respaldo, confianza, autoestima, seguridad, seguridad de poderte acercar con las personas y entonces tenemos el valor de podernos abrir y externar lo que tenemos. La libertad va juntito, trabajo en equipo, el agradecimiento, el tener ese sentimiento de gracias por escucharme, gracias por sostenerme y poderme abrir. el apoyo, la disponibilidad, que las personas tengan esa disponibilidad de tener un tiempito para poder estar contigo. La cooperación, la empatía, respeto, amor, amor en todas sus, sus variantes. Aprecio, credibilidad, escucha, justicia, paz, reconocimiento, sentido de pertenencia, compromiso, dignidad y valor. Muchísimas gracias. ¿Se escuchan? Ahí está. En nuestro grupo compartimos algunas experiencias de los momentos en los que nos sentimos muy seguros y apoyados y, bueno, esta es nuestra lluvia de ideas, sentirse escuchado, aceptación, respeto mutuo, amor propio, al igual que el grupo de allá, creemos que el amor es fundamental, apoyo familiar, libertad, comunicación con amor y responsabilidad. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Nuestro grupo nos llamamos los empáticos y encontramos la acogida, ser aceptados, tener un refugio, porque la gente salva. Cuando la gente nos apoya, nos salva. La búsqueda de nuevos horizontes, seguridad, confianza, confianza social y la solución es la formación grupal. Y el sentirse acogido, el compartir, eso da confianza. Claro. Qué importante. Muchas gracias. Bravo. Cuando nos sentimos, el sentido de pertenencia no es lo mismo que encajar. Estamos muy confundidos a veces. El sentido de pertenencia es echar raíces en este grupo, en la comunidad, en mi país. ¿Sí? Miren, dejar que mi hijo vaya solo al parque en bicicleta y saber que no, tener la confianza de que todo el mundo lo va a estar cuidando. Entonces, para sembrar eso, nosotros tenemos que ver qué violencias hemos vivido, cómo nos han esas violencias oprimido, deshumanizado, cómo las hemos replicado o cómo nos hemos quedado como invalidados o inhibidos en nuestro poder de recuperación. No hay recuperación si no hay otros. Los otros, como bien dijeron, nos pueden salvar o los otros son el infierno. Si cada uno o una de nosotras queremos participar de la construcción de la paz, tendremos que aprender las habilidades de lo que ustedes llaman, lo que es amar, porque pues cualquiera puede tener cualquier idea del amor o creer que el amor es solo una emoción. No, es una construcción de habilidades, es una construcción de una narrativa diferente de la que está dentro del marco de las violencias, porque las violencias también hablan de amor. Yo le pegué a mi hijo, yo te pegué porque te quiero y te quiero corregir, perdona, y para esa persona eso es el amor. me explicó, tenemos que hacer narrativas distintas, lo cual genera en nosotros a veces miedo, porque es como quitarte de un asidero y lanzarte a la mismo para crear una palabra nueva que de verdad cohesione. la emoción con la habilidad y la capacidad y con la acción. La paz no puede ser sin acciones, la paz no puede ser solo un rollo teórico, tiene que ser en el cotidiano la manera de vincularnos los unos con las otras, con los otros, con... tiene que ver, es bien fácil el respeto. O sea, a ti, ¿por qué te importaría la orientación sexual de una persona y por qué la criticarías? O sea, es como si yo llegara y les diría, oye, ¿de qué calzas? Yo te voy a juzgar por el tamaño del pie que tienes, ¿por? Es tan absurdo, pero está tan arraigado que de veras juzgamos por la orientación sexual o por la religión, pero es que es absurdo, porque diversidad siempre va a haber y ha habido. Y una... Ayer nos preguntaron que qué era cultura para nosotros. Peter dijo, cultura es la libertad, you said, cultura es la libertad para crear. Para mí, la cultura, cultura es la libertad para crear. Y me gusta mucho lo que dijiste sobre los nuevos horizontes. Para Peter, cultura es la libertad de crear, por eso me gusta mucho cuando hablaron de los nuevos horizontes, porque sí importa que soñemos, que tengamos una visión de futuro, porque esa es la esperanza. Una comunidad que no es empática pierde sus sueños y hacemos que los chavitos la pierdan y las chavitas. Y una persona sin esperanza se deshumaniza. O sea, la esperanza es el sentido de vida. Hay un libro que ahorita se me olvidó la autora, que es este activista, que dice que la esperanza no es algo lindo con musiquita linda, es un hacha que rompe puertas con acciones. Necesitamos romper las puertas del lenguaje, las puertas de la estigmatización de los afectos, porque hasta los afectos están estigmatizados. O sea, creemos que el amor es esto, que el miedo es esto, y de repente hay estigmas sociales que marcan todo dentro de una cultura de la violencia. Entonces, los chavos creen que la valentía es ir rapidísimo en el coche o hacer retos de muerte y eso es la valentía. Vean cómo se estigmatiza los conceptos y podemos confundirnos de tal manera, ¿no?, que ahorita la valentía, ¿no?, es este, tomar todos los riesgos sin ninguna precaución de nada, ¿no?, y los adultos haciéndonos como que no está pasando nada, perdón, deberíamos estar llorando de saber que somos primer lugar en suicidios en México, llorando todos los días de qué hicimos, deberíamos frenar totalmente todo lo que está pasando y salvar a la infancia, porque fíjense que todos los derechos le pertenecen a la esfera pública, no es un asunto privado entre la mamá, el papá y el niño o la maestra y los niños, los derechos humanos le pertenecen a la esfera pública, todos y todas, por lo tanto, estamos obligados a cuidar los derechos de los demás y los demás cuidarán de los nuestros, pero todavía estamos en pañales en ese sentido y por eso la educación es la única herramienta, pero también hay que cuestionar qué tipo de educación, porque aproximaciones pedagógicas hay un montón y ya sabemos las que no han servido, pero qué difícil el cambio de una aproximación pedagógica sentipensante, porque mucha gente sigue creyendo que eso es perder el tiempo, que es perder el tiempo darle espacio en un aula a los chavos a que resuelvan su conflicto de una manera pacífica con mediación, no eso es perder el tiempo, yo no soy la mamá ni el papá que si no nos perder el tiempo es abonarle a una formación social, cívica, democrática, pero todavía lo dudamos, vean qué difícil es el cambio, tenemos ya creo que dos minutos nada más, lo que ustedes escribieron de grupos seguros ya sabían entonces lo que es la resiliencia social, todas las categorías y ponemos todos los cartelones de grupos seguros son las categorías de resiliencia social, empatía, reciprocidad, la gratitud y eso está ya también investigado socialmente en las ciencias sociales, la gratitud es la emoción que habla de que hay cohesión social, cohesión social, entonces todo lo que ustedes escribieron son las nociones que enmarcan el concepto de resiliencia social, para Peter y para mí olvídense la resiliencia, sí claro que puedes decir yo soy una persona resiliente, sí, sí, pero porque tuve a mi madre que me dijo esto o porque fui con mi terapeuta, aquí todavía hay un tabú de que ir al terapeuta es estar loco que dices no es abrir un conversatorio es ser escuchado es que alguien para que el dolor se vaya necesitamos tener testigos de ese dolor que alguien atestigüe y dé legalidad de tu emoción y pueda ser escuchado hasta que tú puedas elaborar psíquicamente esa huella de dolor y que ya no y que no se convierte en sufrimiento, cuando el dolor humano se convierte en sufrimiento se llama enfermedad mental o sea el sufrimiento son los síntomas pregúntense por qué hay anorexia como enfermedad pública por qué hay suicidios como enfermedad pública y por qué lo que tendríamos que hacer como salud pública todavía no es hecho porque hay este tabú sobre es que están locos no es cierto los seres humanos necesitamos dialogar necesitamos elaborar psíquicamente los dolores para que no se convierten en síntomas y sufrimiento ¿no? entonces todas y todos tenemos las capacidades de dar eso que todos queremos recibir esto todos queremos recibir respaldo reconocimiento este aplausos alegría risa sentido del humor que nadie nos juzgue todos estamos esperando esto y es bien fácil que en cada posición individual digas yo quisiera llegar a un grupo así quisiera quisiera que un grupo seguro llegara a mí ¿no? y me tomara así de la mano casi siempre pensamos así en vez de pensar yo voy a dar esto a los demás fíjense la diferencia en vez de ay ojalá algún día en cinco años porque yo me he encontrado con tantos grupos inseguros ojalá yo sueño con tener un grupo seguro pero pensamos desde una posición infantil como que venga a mí todo esto porque no nos pensamos como ciudadanía si me pienso como ciudadana lo que yo puedo decir es yo quiero ir a dar esto a donde vaya y si todos lo hacemos al mismo tiempo vamos a crear grupos seguros en un montón de lugares o sea la definición de de Blechmar sobre quién es el otro no basta saber que el otro tiene derecho a la existencia lo que tenemos que saber sobre el otro es que yo tengo el deber de proveerle todos los medios para que exista y eso me pone en una situación de adulta sujeta a los derechos ¿no? con las capacidades y las habilidades construidas para ir a dar esto y si hay algún conflicto que a mí o a cualquiera nos ponga así tenemos estas habilidades para solucionarlo la pregunta con las que se van a ir hoy es ¿cómo pasar de aquí allá? la mayoría de la gente piensa pues cuando un grupo seguro llegue mágicamente y me agarre con sus alas no olvídense si tenemos que invitar a la gente al amor a la ternura a la reciprocidad si la tenemos que invitar ¿cómo? dándolo no hay de otra en una acción diaria y cotidiana no hay de otra en el trabajo en la familia en la calle en el mercado no hay de otra dejen de pensar que la paz es solo en países donde hay guerras y digo estamos en una guerra silenciosa pero México está en guerra ¿no? entonces pues no sé ojalá pueda no sé que esto cobre un efecto cobre sentido que Peter y yo hayamos transmitido algo ¿no? que parece que es tan obvio pero lo viamos de tal manera que creemos que ojalá llegue del cielo esto ¿no? no tenemos que generarlo en acciones y para generar esa acción tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y para enfrentar ese cambio tenemos que derribar mitos tabúes y tenemos que hacernos libres de pensamiento y tenemos que ir a compartir para que la adolescencia la juventud los niños tengan sueños porque en México neta estamos haciendo un genocidio de los sueños de la infancia y de la juventud porque aunque hayan personas muy buenas estamos permitiendo que las violencias permanen de manera brutal en todos lados y entonces los dispositivos de poder abusan y abusan en todos lados y la gente tiene tanto miedo se avergüenza se siente culpable que se callan el silencio de la opresión es lo peor que nos arrebaten la palabra es lo peor que no haya libertad de expresión es lo peor y bueno piense cada quien que quiere mover en la vida y piensen mucho aprovechando que hay muchas mujeres y hombres en lo que necesitamos las mujeres en este país quien siga negando que en este país hay feminicidios violaciones cada tres minutos que seamos primeros lugares en abuso sexual infantil dentro de la familia o sea incesto y que sigamos diciendo que el condón es pecado pero no importa que violemos a nuestras hijas y nuestros hijos y que las mamás se den cuenta y no sepan qué hacer por ignorancia pero entonces vendan a la hija al padrastro porque es quien las mantiene todo un círculo de violencia que dices y entonces yo porque espero que esas criaturas cuando sean adolescentes se porten chido no es posible yo les remarco esto porque la educación sexual integral es parte de la cultura de la paz y está comprobado en países que lo lograron muchos o sea se legalizó el aborto pero hay dos abortos al año ¿me entienden? porque el enfoque siempre tiene que ser la prevención el tratamiento es mucho más caro en todos sentidos si prevenimos no tenemos que llegar a los tratamientos de nada ¿no? o muy poco entonces bueno les damos las gracias estuvo muy lindo estar con ustedes gracias gracias I have learned a lot from you today and I speculated a lot on that sometimes when we meet very traumatized he especulado mucho acerca de esto a veces cuando vemos o tratamos gente que tiene estrés postraumático a lo mejor solo escriben una sola categoría de grupo inseguro una sola palabra o solamente dos o una palabra para grupo seguro pero aquí ustedes escribieron muchas categorías muchos conceptos que yo veo como una riqueza en estos grupos porque vean todas las alternativas que tienen tienen mucha visión de un horizonte nuevo y lo que todos y todas podemos hacer podemos invitar a más personas a esa riqueza de la que ustedes ya gozan ya saben muy bien lo que ustedes merecen como seres humanos todo lo que apuntaron en grupos seguros es lo que cada quien espera de la vida pero no hemos de sentarnos a esperar que llegue hemos de irlo a dar porque entonces eres generador o generadora del cambio efectivamente en acciones sí gracias ah bueno muchísimas gracias les pido no se retiren y por favor profesor Peter y maestra Elena si pueden acompañarnos aquí al frente de este lugar cedo el uso de la palabra la maestra Marta Angélica Rangel Jiménez jefe del departamento de difusión cultural en representación del doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera director general de difusión y vinculación muchísimas gracias Clara y muchas gracias a los maestros a todos ustedes porque el día de hoy ha sido yo creo que una de las sesiones más enriquecedoras que hemos tenido hemos tenido nos vamos diferentes el día de hoy de aquí de esta infoteca universitaria doctor Alfonso Pérez Romo con herramientas con compromisos porque la paz social como la paz más bien la cultura de la paz justamente como los maestros decían nace en las familias en los grupos laborales en los trabajos en las escuelas entonces creo que todos nosotros de alguna manera a partir de hoy somos unos agentes de cambio que podemos efectivamente no esperar a que lleguen los grupos sino a formar grupos en este sentido muchísimas gracias y bueno les queremos entregar una constancia a ambos tanto al profesor Peter Berliner como a la maestra Elena de Casa Soberón y la constancia dice lo siguiente la Universidad Autónoma de Aguascalientes otorga la presente constancia al profesor leyendo primero la del profesor Peter Berliner por su valiosa participación en la charla del ICON cultura de la paz resiliencia y responsabilidad social Aguascalientes Aguascalientes 24 de febrero de 2024 firma el doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera director general de difusión que por la agenda de trabajo no pudo estar con nosotros y que bueno pues con el agradecimiento a ambos la verdad un fuerte aplauso y a todas y todos efectivamente maestra gracias a todas a todos y ojalá por lo menos sepan que son agentes de cambio tengan esa conciencia puedes decidir si gritas a un niño a una niña a un joven o si te quedas callada o puedes decidir si intervienes y si lo escuchas tú tienes el poder de esa decisión tienes el poder de determinación y tienes que reflexionar mucho en tu historia y si tu historia es muy dolorosa puedes pedir ayuda para elaborar tu dolor para que eso no se replique como síntomas en tu vida y te torture y torture a otros si si se puede elaborar el dolor esa es la esperanza si la mente nos puede destruir una cultura de la violencia nos puede destruir pero si la podemos cambiar el cambio es bien posible y muchísimas gracias por tanto tiempo y por su atención